El Señor es contigo El Señor es contigo Sobre el malabarista creyente con su testimonio de pareja, su testimonio de familia Realmente impresionante Y sin que nos pusiéramos de acuerdo La última charla si está pensada, estaba pensada Se llama parejas renovadas y amores renovados Son señales que nos da la providencia de Dios Señales de su amor también Yo quiero destacar En la introducción a este tema quiero destacar dos cosas Primera, en el Catecismo de la Iglesia Católica Por allá hacia el número 210 y siguiente Se está hablando del nombre de Dios Y dice algo muy hermoso Dice que estas dos palabras que aparecen al principio A la izquierda de las desigualdades Amor y fidelidad Son las dos palabras que explican Que expresan de la manera más clara La riqueza del nombre de Dios Es decir, Dios es aquel lleno de amor Y es aquel lleno de fidelidad El amor y la fidelidad Son como las dos notas características Del amor de Dios Del ser de Dios Amor y fidelidad Pero resulta que esas dos características del nombre divino Son también las características más necesarias En nuestra vida humana Si nosotros miramos Que es lo que espera una persona de su pareja Es esto Que me quiera y que me sea fiel Y es muy importante descubrir esa realidad Porque esto nos indica la unidad interna Que tiene el amor en el corazón humano Lo mismo que esperamos y necesitamos de Dios Es lo mismo que esperamos y necesitamos En nuestras relaciones de amistad y de pareja Porque en la amistad también se necesita esto Quizás lo decimos con otras palabras Pero se necesita lo mismo Lo que nosotros esperamos de nuestros amigos ¿Qué es? Pues que nos acepten Que nos apoyen Que nos quieran Finalmente lo que esperamos de los amigos Es que nos quieran Y esperamos de ellos que sean leales Que no nos traicionen Entonces el amor y la fidelidad Son las grandes necesidades del corazón humano Y son las grandes ofertas del corazón divino Los que no hayan vendido su libreta Por favor apunten esa frase El amor y la fidelidad son Las grandes necesidades del corazón humano Y son las grandes ofertas Los grandes dones del corazón divino Cuando digo que el corazón humano Tiene esas necesidades Estoy diciendo que También los que no estamos casados Los que no tenemos vocación de matrimonio También nosotros De todas maneras seguimos necesitando Amor y fidelidad También nosotros Porque esto es algo que está escrito En el corazón De cada ser humano Repito No solamente es lo que esperamos Que se yo De una novia O de una esposa Es lo que esperamos De nuestros amigos Pero resulta que hay dos grandes malos entendidos En nuestra época Y un malentendido Es que se mira el amor Únicamente como algo deleitable Es decir Se mira el amor como enamoramiento Se reduce el amor a la fase de enamoramiento Y el enamoramiento Es una fase Es una etapa sumamente importante dentro de la pareja Y es muy valiosa Muy muy valiosa Pero no es todo el amor Y entonces cuando se hace la ecuación Cuando se trata como equivalente Amor igual enamorarse O amor igual enamoramiento Entonces el único aspecto Que parece importarle a algunas personas Con respecto al amor En cuanto al amor Lo único que les interesa es Que yo me sienta a gusto Que yo me sienta bien Que yo me sienta emocionalmente compensado Enriquecido Es lo único que interesa Es muy interesante En la reciente exhortación apostólica Del Papa Francisco Que lleva por título Evangelii Gaudium Una encíclica que el Papa Francisco publicó Como exhortación después del sínodo Sobre la nueva evangelización Y por consiguiente la publicó Al culminar el año de la fe En esa encíclica Encíclica no Exhortación Utilicemos la palabra precisa En esa exhortación apostólica Refiriéndose al matrimonio Dice el Papa Francisco Algo muy importante Dice El matrimonio es mucho más Que la dimensión emocional Que la dimensión sentimental Porque cuando pensamos Que el amor se reduce al enamoramiento O que el matrimonio se reduce A la dimensión emocional Entonces en el fondo Estamos esperando Que el amor sea equivalente Al deleite Y cuando ya me dejó De deleitar Cuando ya me dejó De gustar Cuando ya llegó Esa otra fase Que seguramente es importante Pero es más difícil Entonces ya decimos Se acabó el amor Y por eso tenemos Una epidemia de infidelidad Una epidemia Una verdadera epidemia Los matrimonios no están durando Pero no es un problema Solamente del matrimonio Es un problema también De los sacerdotes Tenemos un problema Muy grave En muchas comunidades religiosas Tenemos el caso De sacerdotes Muy jóvenes Que ya están tirando la toalla Es decir Ya pasó Como se diría Entre comillas La luna de miel Del sacerdocio Es decir Ya pasó ese momento En el que eres El nuevo El especial El joven El simpático Ya pasó esa fase Y entonces No Ya no le encuentro Deleite Luego ya no hay amor Fíjate El daño tan grave Que eso produce Cuando se trata Al amor Únicamente Desde la mirada Del deleite De inmediato El que sale perdiendo Es el amor Porque el que mira El amor Únicamente como deleite Quiere decir Que cuando no se sienta Deleitado Cuando no le parezca Que la situación Es deleitable Entonces Ya se acabó Ahí no hay nada que hacer Yo creo que Es que estoy maravillado En la providencia de Dios Porque Varias de las cosas Que salían En esta película Que hemos visto Son eso Fíjate por ejemplo La pregunta Que hace este productor De cine La pregunta Que hace el matrimonio Que ya lleva Más de 30 años De casados Y les dicen Bueno Y que Y las dificultades Y las peleas Y ellos tienen que ser Muy sinceros Y darse cuenta Que cuando llegan Muchas dificultades La dificultad Parece una cosa Que está por encima Si te diste cuenta Como decía No se ve Como uno pueda Sobrellevar eso No se ve Que camino pueda haber Y esa pareja Y esa es la experiencia De muchas parejas Y esa es la experiencia De muchos sacerdotes Y esa es la experiencia De muchos creyentes Esas personas dicen Esto por supuesto Que me rebasa a mí Por supuesto Por supuesto Esto me queda grande a mí Pero no le queda Grande a Dios No le queda Grande a Dios La persona Que tiene fe No es una persona Que no vea Los problemas Es una persona Que ve más allá De los problemas Apunta esa frase En la libreta Que no vendiste Apunta esa frase La persona La persona de fe No es que No vea los problemas Es que ve Que ve que Más allá De los problemas Vamos a repetir eso Porque es importante La persona que tiene fe No es que Que no vea los problemas Sino que Que ve más allá De los problemas Entonces Y que es ver Más allá De los problemas Es Como decía Este Paul O Paul Ponce Es darse cuenta De que en este matrimonio No estamos Únicamente los dos Él incluso lo dice Con una frase Que suena tan extraña Esto es un trío ¿No? Es que somos tres En esto Es que está Dios aquí Entonces Claro Si el hombre Se queda mirando A su esposa Y si la esposa Se queda mirando Al esposo Entonces es Como el chiste Aquel ¿No? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Porque llega el momento En el que ¿Yo qué le puedo decir A otra persona Si yo también Soy limitado? ¿Te acuerdas Cuando hablábamos De que el motor Se funde? Que fue la predicación Intermedia Del día de ayer El motor Se funde Entonces ¿Yo qué le puedo decir A mi esposa Que está fundida Si yo estoy peor? ¿Yo qué le puedo decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir De esperanza A mis hijos Si yo estoy peor? ¿Qué le puedo dar De consuelo A un amigo Si yo estoy peor? Lamentablemente Hay personas Que no tienen Otros amigos Que aquellos Que piensan Como ellos Esta es una De las tragedias En algunos grupos En los grupos sociales En nuestra sociedad En nuestro Tiempo actual Es lo que se dice Que sucede Por ejemplo Con los emos Yo no sé Si todavía hay emos O terminaron De matarse O qué Pero un problema De los emos Es ese Que el emo Llama al otro emo ¿Y usted qué? No pues Mal ¿Y usted? Peor Y entonces ¿Qué hacemos? No, no hay nada Que hacer Pues eso Pensaba yo También Claro No hay Esperanza Y lo mismo Sucede en la pareja Se quedan mirando Y usted ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada Pues diga Píntela Píntela Yo la coloreo Ahí no hay esperanza Dios Nos dice El catecismo De la iglesia católica Hacia el número 209 210 211 Son números preciosos Que hablan sobre la hermosura Y el poder Del nombre de Dios Dios se revela Como amor Fiel Fidelidad Amorosa Qué bonitas Esas dos expresiones Amor Fiel Fidelidad Amorosa Un amor Que no sea fiel Deja una amargura Espantosa Una fidelidad Que no sea Amorosa Es pura dureza Es puro aguante Es pura resistencia Pero una vocación Vivida en la pura resistencia Y en el puro aguante En realidad Significa La destrucción De la felicidad Y así tampoco se vive Entonces Pongamos orden en esto El nombre de Dios Se revela Como amor Y fidelidad Pero No confundamos El amor Solo con el momento Del deleite Que el deleite Es muchas cosas El deleite Es me gusta tu cuerpo O el deleite Es me gusta tu conversación O el deleite Es me gusta tu compañía O el deleite Es me gusta que tú Si me escuchas O el deleite Es que tú Me pones cuidado Nadie me ponía cuidado Fui donde el siguiente Fui donde el psicólogo Fui donde el psicólogo Le dije Nadie me pone cuidado Y el respondió El siguiente Entonces Claro El deleite El deleite Es muchas cosas El deleite Es ese Es ese sentirse a gusto Con la otra persona Por alguna razón Pero el amor No es solamente El deleite Entonces ¿Qué es el amor Cuando no es Simplemente deleite? Eso es lo que Descubrimos Cuando nos sabemos Amados por Dios Eso es lo que Descubrimos Antes de hablar Un poquito más Sobre cómo es Ese amor fiel Pasemos al otro Malentendido Si uno mira El amor Únicamente Como deleite Entonces ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad Es una prisión Y eso es lo que Piensan todas las personas Que están en proceso De separación Exactamente eso Yo ya no quiero Vivir con esa persona ¿Por qué me van a meter En esa cárcel? Porque estoy en esa prisión Se sienten aprisionados ¿Por qué me aprisionan allá? Yo no quiero estar allá Por consiguiente Como la fidelidad Se mira como una prisión Y como yo no quiero Que me aprisionen Porque yo soy libre Entonces ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es Pues yo quiero Separarme Pero fíjate La persona que piensa Que el amor Es solo deleite Te repito Que deleite No es solamente Deleite físico ¿No? Ojo No estoy hablando Solo de deleite sexual Para que seamos claros Es el deleite De muchas cosas Tu compañía Tu conversación Tu no sé qué Tú me escuchas Tú me haces reír Tú me echas muchos chistes Me gusta el tiempo Que trabajaste en el circo Aprendiste muchos chistes Entonces El amor No es simple deleite La fidelidad No es únicamente prisión Pero ¿Qué pasa? Que mucha gente hoy cree Que estar En amor Es estar En fiesta Y por consiguiente El matrimonio Tiene que ser Picnic O sea El matrimonio Tiene que ser como La pasamos bien La pasamos bien La pasamos bien Y mañana ¿Cuál es el programa Para mañana? La vamos a pasar bomba La vamos a pasar espectacular La vamos a pasar muy bien Y la otra semana Estaremos muy bien Estaremos excelente Va a ser delicioso Y la otra semana It will be really Really exciting No Eso no es Si tú te quedas Con que el amor Es deleite Y con que la fidelidad Es prisión ¿A dónde lleva ese camino? Vamos a explicar eso Y luego miramos Cómo Dios renueva Ese amor Y esa fidelidad La persona que cree Que el amor Es deleite Y la persona Que cree Que normalmente Es la misma persona Que la fidelidad Es una prisión Entonces no quiere Ser aprisionado Pero la persona Que no quiere tener Ninguna prisión No quiere tener Ningún compromiso Y la persona Que no quiere tener Ningún compromiso Con nadie Tampoco encuentra Quien se comprometa Con ella ¿Y a dónde Lleva eso? A un mundo De Solos Y a un mundo Y a un mundo De solas Solos Y solas Que De repente Se gustan Se encuentran Se exprimen Cada uno Saca lo que pueda El otro Y se sueltan Y luego otros Que se encuentran Se exprimen Y se sueltan Une a eso La lógica De la transacción Que es la que Impera en el mundo Porque en el mundo No impera La lógica De la gratuidad La lógica Del regalo No Esa no La que vimos En la charla pasada Esa no es La del mundo El mundo Funciona con la lógica De la transacción Entonces ¿Qué pasa? Una persona Que cree Que el amor Es deleite Que la fidelidad Es una prisión Y que funciona Con la lógica De la transacción Dime Que vida lleva Cada vez Es más difícil Encontrar De quien Recibir amor A quien Dar amor Una relación Rota Soledad Otra relación Rota Más soledad Y esta segunda Soledad Más dolorosa Más larga Más complicada Una tercera relación Más soledad Más dolor Más complicación Y mientras tanto Los años pasan Los encantos Se acaban Porque uno No dura bonito Toda la vida Hay Operaciones Que se pueden hacer Entonces Poco a poco Van templando A la persona Lo cual Les abre Los ojos Entonces Cuando ustedes Vayan Que a algunos Les puede tocar Cuando ustedes Estén en el proceso Del taking Que llaman En inglés Eso es como Se traduce Citas 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 De amor En fin Usted observe bien Si la persona Con la que usted Está en esa cita Casi no puede Parpadear Quizás No tiene No tiene La edad Que parece Es una persona Que está Retemplada Pero eso Tiene un límite Eso tiene un límite Es decir Cuidar el aspecto Personal Y llevar Una alimentación Saludable Y hacer un poco De ejercicio Y hacer Estiramiento Y todo eso Y la gente Hace una cantidad De estiramientos Y eso es muy importante Sobre todo Estirar el sueldo Por ejemplo Esos estiramientos Esos estiramientos Son muy importantes Pero eso Tiene un límite Entonces ¿Hacia dónde va El mundo? Un mundo De solos Que se sienten Inútiles Y que ya salen De la posibilidad De recibir Afecto Y eso significa Solos Amargados Tristes Traicionados Es una receta Muy bien hecha Muy bien cocinada En el infierno Es una receta Para destruir El mundo Entonces Es muy importante Que uno se dé cuenta Como lo explica Como lo explica muy bien La exhortación Del Papa Francisco El amor No es simplemente Un complemento emocional Y esto Esto Hace un daño salvaje Porque muchísima gente Lo mira así Por supuesto Si el matrimonio Se mira como un puro Complemento emocional Realmente no importa Si es con un hombre Con una mujer No importa Porque lo que importa Porque lo que importa es Como me siento Me siento bien No me siento bien Me sentía bien ¿Sabes qué? Creo que Creo que esto ya no funciona No eres tú Soy yo Esa es una frase Muy útil Para decir No voy a discutir nada No eres tú Soy yo ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir Que aquí no hay nada que hacer ¿Qué nos ofrece la fe? Fíjate que el panorama Que te estoy describiendo Tiene que ver con la pareja Tiene que ver con la familia Pero tiene que ver Con el conjunto de la sociedad Si nosotros caemos En la triple trampa ¿La triple trampa cuál es? Que el amor es deleite Que la fidelidad es una prisión Y que el mundo es una transacción Esa se llama la triple trampa En su libreta Que usted no vendió Usted escriba eso La triple trampa es Que el amor Es deleite O sea que si no me estoy deleitando Si no me está gustando Entonces ya esto no es amor Mentira número uno Trampa número uno Trampa número dos La fidelidad es una prisión Yo soy libre Yo quiero a mucha gente ¿Por qué me van a impedir Querer a mucha gente? Soy libre Déjenme querer Tercera trampa La vida es una transacción Una transacción perpetua El amor es un deleite La fidelidad es una prisión La vida es una transacción Con esa triple trampa Se destruye el mundo Se destruye la sociedad Porque esa triple trampa Produce gente sola Gente amargada Gente traicionada Gente egoísta Y luego a esa gente Le damos muchas tarjetas de crédito Muchas 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 Y ahora entra uno A un almacén Entonces usted tiene esta tarjeta Mire es una tarjeta Que le da profundamente feliz Usted con esta tarjeta Mire todo lo que puede comprar Usted puede comprar tantas cosas Que puede comprar incluso un servicio Para que luego saquemos Lo que usted no usa en su casa ¿Cómo es? Mire con estas tarjetas Usted compra tantas cosas Que se le va a llenar la casa Cuando ya llene la casa La misma tarjeta le permite comprar un servicio Para que le desocupemos lo que usted no usa Ah o sea que yo pago Para llevar las cosas a la casa Y luego pago para que me las saquen Si exacto Que es un servicio muy completo Y esa es la vida Mira en una parroquia Esa no es una parroquia católica Eso lo hicieron unos episcopalianos En una parroquia El predicador se le ocurrió esta idea Una parroquia grande Mayormente de gente americana Como suele suceder en los episcopalianos Entonces le dijo a la gente Se le ocurrió un domingo Yo no sé que pasajera Que le estaban leyendo Y le dice el hombre esto Vivimos en una sociedad tan absurda En una sociedad de consumo tan absurda Que mucha gente acumula cosas Compra cosas Y nunca las utiliza Cuando él dijo eso Se quedó pensando Oye pero que tontería he dicho Se supone que cuando la gente compra Pues compra para utilizar Pero se dejó llevar Por una cierta intuición Y les dijo Les voy a pedir un favor El próximo domingo En el servicio Porque ellos no tienen Propiamente eucaristía No le llaman eucaristía Ni misa Ellos dicen en el servicio ¿No? En el servicio Que vamos a tener La semana entrante Traiga usted Traiga usted Algo de lo que esté En su sótano En su basement Traiga algo Que usted tenga en el sótano Que usted no lo haya abierto Cosas que usted compró Y que ni siquiera Las ha abierto Y él dijo Pues nadie traerá nada O sea ¿Quién va a aparecer con eso? Mira Llenaron un camión De donaciones Cosas que la gente Había comprado Y que tenía En su basement Y que ni siquiera Las había abierto Ni siquiera Las había abierto Había de todo De todo había Había computadores Había juguetes Había electrodomésticos Había ropa Ropa Que la gente ha comprado Y que nunca se ha puesto Nunca Yo me acuerdo Escuchar en un grupo De oración en Colombia La conversión De una señora Vamos a decir De cierta clase social Que ella contaba Su testimonio Y ella decía Mi testimonio Es la cosa más Vergonzosa del mundo Y yo no le voy a hablar De ninguna infidelidad Ni de ningún problema De cama Ni de sexo Ni de nada de eso ¿Saben cómo me convertí yo? Yo me convertí El día Que una empleada De mi casa Ella por supuesto Tenía varias empleadas En la casa Y dice Me convertí el día En que una empleada De mi casa Estaba haciendo el aseo Y me dijo Señora Yo creo que estos trajes Ya toca echarlos Ya toca botarlos Están no solo muy sucios Sino que están apolillados Ya están muy viejos Y dice ella Me puse a mirar la ropa Que efectivamente Ya tocaba botar Todavía tenía La etiqueta del almacén Nunca Lo usé Y ya tocaba tirarlo Entonces Ese es el mundo En el que estamos Un mundo Que nos dice Que amar Es sentirse bien Es el wellness ¿No? Bienestar Sentirme bien Me siento cómodo Estoy bien Estoy rico Estoy sabroso Sentirse bien La fidelidad Por consiguiente Es una prisión ¿Por qué me limitas? ¿Por qué me quieres Encadenar a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Tercero La vida Es una transacción Y una vez Que tú unes Esas tres trampas El amor Es un deleite La fidelidad Es una prisión Y la vida Es una transacción ¿A dónde te llevan? A la soledad Y a la amargura ¿Y con qué cosas Tratamos de tapar Esa soledad Y esa amargura? Con las tarjetas De crédito Entonces Queremos sepultarnos Debajo de montañas De carteras Botas Faldas Autos iPad 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 iPod Queremos llenarnos De todo Sepultarnos De aparatos Señor Aquí le llegó Su cargamento De aparatos Échemelo Échemelo encima Queremos Sepultarnos En electrodomésticos Sepultarnos En electrónica Sepultarnos En compras Sepultarnos En deudas Sepultarnos A veces Pasa uno Por una casa Y ve una montaña De papeles ¿Qué es eso? Debajo Está un señor Endeudado Queremos Sepultarnos En deudas En electrónica En juguetes Y yo Yo no sé Qué pasarías En una parroquia Católica Hiciéramos Lo que hicieron Esos episcopalianos ¿Qué pasaría Si preguntáramos ¿Por qué no traes A la próxima Eucaristía Algo que nunca Hayas usado? ¿Te atreves A revisar Tu basement? ¿Te atreves A revisar Tu casa? No sea Que te suceda Que ya está Para tirar A la basura Ropa Que nunca Te has puesto Y eso Que conté De esa señora Eso me ha pasado A mí Yo tengo Ropa Que me he puesto Muy pocas veces Muy pocas veces Pero sucede Que después De eso Como ya Adelgacé Tanto Bueno Mejor sigamos Aquí Entonces Ya quedó Clara La triple Trampa ¿Cuál Es el Adviento? El Adviento Es la victoria Sobre la triple Trampa El amor Es más Que un deleite La fidelidad Es mucho más Que una prisión Y la vida Es mucho más Que una transacción Ese es el ambiente Y ese es el encuentro Con Cristo ¿Cómo describo yo? ¿Cómo descubro yo Que el amor Es mucho más Que un deleite? Me parece Absolutamente Vital Lo que nos recuerda El Papa Francisco En la exhortación apostólica Evangelio y Gaudium Tenemos que recordar Una y otra vez Primera carta de Juan Él nos amó Primero Es decir La experiencia De la manera Como Dios Me ha amado Me lleva a descubrir Que es el amor Oiganme esto Queridos Señores Caballeros El amor No se descubre Viendo Los ojos De una mujer No Eso suena bonito Para un libro De poesías Te vi Y descubrí El significado Del amor Oh Eso sirve Para un libro De poesía Pero eso no es verdad Eso no es verdad No El significado Del amor No se encuentra En los ojos De una mujer El significado Del amor No se encuentra En la voz De la madre No ¿Dónde se encuentra El significado Del amor? Se encuentra En Dios Él nos amó Primero Él nos amó Primero ¿Y eso qué quiere decir? Que en la experiencia De saberme Amado Por Él Saberme Perdonado Acogido Sostenido Alimentado Conducido Por Él Ahí descubro Lo que es el amor Y esa experiencia La recibo De Dios Y luego La comparto Con los amigos Y la persona Casada dirá La comparto Con la esposa La comparto Con el esposo Amor En inglés Se dice Love Y eso va Con una L Esa L Te va a ayudar A recordar Esta enseñanza Mira la L Baja Y luego mira Al frente Baja ¿Te acuerdas? Plaza de Sésamo Baja Y luego Mira al frente Love Acuérdate de la L Ese es el amor Love Quiere decir Que primero Está ese amor Que recibes Que descubres Y cuando descubres Lo que es amor Ahora si Miras A la esposa ¿Y qué encuentras En tu esposa? En tu esposa En tu esposa encuentras A un ser humano Que tiene cualidades Las tiene Seguramente Es agradable Es bonita Es inteligente Pero también tiene Algunos defectos Entonces Yo no voy a decir Aquí ningún defecto ¿Por qué? Porque de aquí a la puerta Hay mucha distancia Pero Digo En general En general Hay que Defectos Entonces El amor Se entiende Con la letra L De Love Love Baja La L Empieza Así Yo hasta ahora Y me fijo bastante En la gente Yo no he visto A nadie Que haga la L Así no la hacemos ¿No? ¿Cómo hacemos la L? Baja Y luego así Así te vas a acordar Cuanto más Clara Sea La experiencia De ese amor Que recibes Más entiendes Lo que es amar Decía nuestra amiga De Siena Santa Catalina El alma Sabiéndose amada No puede defenderse De amar Y dice el Papa Francisco En su exhortación Evangelii Gaudium Que es muy reciente Tiene unos pocos días Dice el Papa Francisco ¿Cómo puede uno Recibir la noticia Del amor De Dios Y no compartirlo? Entonces Eso es Lo que sostiene La pareja Entonces Hay que quemar Los CDs No los míos Por favor Hay que quemar Los libros de poesía Y hay que quemar Las canciones Que dicen Eres Una diosa No Dios Solo hay Uno Solo hay uno No esperes No esperes De tu esposa Que sea una diosa No esperes De tu esposo Que sea un dios En primer lugar Si tu miras Las religiones Ningún dios Es tan barrigón Entonces No esperes De tu esposo Que sea No esperes De tu esposo Que sea Un dios No esperes De tu esposa Que sea una diosa Ella se casó No para ser Tu diosa Sino para ser Tu esposa Él se casó Para ser Tu esposo No para ser Tu dios Entonces No reemplaces A dios A dios No lo puede Reemplazar Nadie La L Ya te la aprendiste ¿No? La L Primero baja Y luego Se mira al frente Y eso es Lo que es Un verdadero matrimonio Eso es lo que es Una verdadera amistad Y cuanto más clara Esa experiencia Del amor Más claro Más claro El poder amar a otros Por supuesto Al descubrir El amor de Dios Me descubro indigno Me descubro incompleto Me descubro limitado Pero descubro también La alegría De ser amado Y esa alegría De ser amado Es la alegría Que luego se transmite Al amar Entonces La alegría Que le doy O que le da Pero hablo así Pues en modo genérico La alegría Que le doy A la esposa No es El pago De lo que ella Ha hecho Si ustedes Dejan Que sus matrimonios Se los trague La lógica De la transacción Terminaremos En una sociedad De soledad Y de amargura La alegría Que tú le das A tu esposa No es el pago Porque se portó bien Digo esto Porque lamentablemente Algunos hombres Toman esa actitud Voy a ser detallista Contigo Porque esta semana Te portaste bien Entonces es como pagar Como que ahora Si te mereces cariño Porque ahora si Me trataste bien Esta semana Entonces se te puede Tratar un poco bien A ti Es pura transacción No por Dios Así no puede ser El matrimonio No puede ser eso Entonces El matrimonio ¿Cómo es? El matrimonio Es de la alegría Que me da Encontrar A mi Señor De la alegría Que recibo De su amor De esa alegría Te doy Entonces El amor El mundo Lo define Como deleite Y el deleite Es Una espiral Que se encierra Que se encierra En su centro Todo Para mi Como me tratas Tu a mi Que haces Tu por mi Porque no me Complaces Tu a mi Porque no me Entiendes Tu a mi Lo del mundo Es una espiral Que se cierra En el centro Lo de Dios Es una espiral Pero que va De adentro Hacia afuera Es que me siento Amado Y me alegra Compartir El amor Que tengo Contigo ¿Qué es la Fidelidad Entonces? En la película Tan oportuna Que nos trajo El Padre Antonio Me gustó muchísimo La frase Que decía Lía Creo que se llama La esposa Del malamarista De Paul Dice ella Comparando Su situación Con la de sus Amigas Dice Yo soy mujer De un solo hombre Y dice Y ellas son mujeres De muchos hombres Y dice Y hace una cara Tan linda Ella dice Yo no entiendo ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido De eso? Y yo les cuento Una cosa En mi experiencia De sacerdote Ya por un poco Más de 21 años Yo He descubierto Esto Que no me parece Tampoco el gran Descubrimiento Cuando uno Habla Con sinceridad Con paz Y con confianza Con una mujer Siempre descubre Que el ideal Del corazón De la mujer Es Entregarse A un Hombre Un hombre Por supuesto Que la merezca Que la entienda Que etcétera Pero uno Uno ¿Y por qué La fidelidad Ahí no es Una prisión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Tiene eso? Pues te lo voy a Describir De esta manera ¿Cuántas maneras? ¿Cuántas veces Te puedes entregar Por completo? Que eso fue lo que Planteaba Lía ¿No? En la película ¿Cuántas veces Te puedes entregar Por completo? ¿Cuántas veces? Eso es lo que Yo les digo A las mujeres Porque hoy Son las mujeres Las que más Defienden Lo de tener Relaciones Con sus novios ¿No? Entonces Y siempre son ellas Las que toman Así como una postura Un poquito Así como arrogante Y como desafiante ¿No? Padre Pero ¿Por qué La iglesia Va a prohibir amar? Nos amamos Nos queremos Yo no me estoy Acostando con cualquiera Yo sé con quien Me estoy acostando Estoy acostando Con Ernesto Bueno digo Jaime Y entonces Y entonces Dice uno A ver Señorita Usted dice Que se está Acostando Con Ernesto No, no, no Espere que ya Ya se aclaró Ya se aclaró Su cabeza Era Ernesto Bueno, ah no Era Jaime No, era Jaime El de verdad Era Jaime Me confundí Fui yo Jaime Señorita Usted dice Que se está Acostando con Jaime Cuando usted Se acuesta Cuando usted Tiene sexo Usted se entrega Claro Ese es el deleite En el sexo Entregarse Ah bueno Usted se entrega A Jaime ¿Se entrega Completamente A Jaime? Si Me entrego Completamente A Jaime Y lo disfrutamos Dicen los españoles No No es nada personal Padre Lo disfrutamos A tope Me gusta esa expresión Española Es que yo quiero mucho España No es otra cosa Sino puro, puro amor Es un amor Que le tengo a España Nos entregamos Y lo disfrutamos A tope A tope Ah vaya Muy bien Lo disfrutáis A tope Perfecto Entonces Tú te entregas A Jaime Y te entregas Completamente A Jaime Si la relación Con Jaime Se acaba Dentro de dos meses ¿Tú ya quedas sola Por el resto De la vida? No, no Yo creo que Pues el que seguiría Sería Arturo Ajá Ok Y luego Te entregas Completamente A Arturo Pues sí Sí Entonces ya me entregaría Completamente A Arturo Ajá Y el año entrante ¿Quién es siguiente? Pues me Me entregaría Completamente A Carlos Y luego me Entregaría Completamente Señorita ¿Cuántas veces Puede entregarse Usted Completamente? Porque es que Entregarse Completamente No es entregar El presente Es entregar La vida Y entregarse Completamente Es yo te entrego Mi pasado Y yo te entrego Mi futuro A ver La vida humana Es como una línea ¿No? Desde que uno nace ¿Cierto? Hasta que uno muere Es una línea Y lo hermoso De la fidelidad Es Me entrego Todo Y entregarse Todo ¿Qué es? Toda la línea Te entrego También mi pasado Te entrego Mi presente Te entrego Mi futuro Eso es amar Entonces La persona Que no conoce La fidelidad Es una persona Que está entregando Un segmento De la línea Vamos a suponer Que mi vida Va a ser De 75 años Entonces Una persona Que dice eso Dice Bueno Yo te voy a entregar 5 años O sea Como el que cortó Un salchichón ¿No? De aquí De aquí Esta es la parte Que le correspondió A Adriana De aquí De aquí La partecita Que le correspondió A Josefa De aquí De aquí Nunca entregaste Y aquí Y aquí viene La parte Más interesante Mira El que no Conoce La fidelidad No conoce El amor Porque El amor De suyo Reclama La donación Acuérdate Uno que Si amaba El apóstol San Pablo ¿Te acuerdas La frase? Queríamos Daros No solamente El evangelio Sino nuestra Propia vida Y es que eso Es lo hermoso Del amor Yo lo haría Todo por ti Todo Ese lenguaje ¿Qué quiere decir? Si no es Puro romanticismo Vacío Lo que ese lenguaje Significa es Me entrego A ti Te doy Todo Pero ¿Cómo das Todo Sin dar El futuro? Eso no es Todo Entregar Todo Es entregar Lo que queda Eso es Entregar Todo Entregar Lo que queda Entonces Date cuenta Que En que consiste La fidelidad La fidelidad No es una prisión Estamos venciendo La segunda trampa ¿No? La primera trampa Es que el amor Es un deleite La segunda trampa Es que La fidelidad Es una prisión No La fidelidad No es una prisión La fidelidad Es Mi manera De amar Lo único Que le da Seriedad A un Te amo Es Estaré Contigo Es lo único Es lo único Que tiene sentido Te amo Significa Estaré Contigo Porque Te amo Significa Me entrego A ti Y me entrego A ti Significa Entrego Mi pasado Mi presente Mi futuro Eso es lo que Significa Te amo Y yo no Conozco Una mujer Que cuando uno Hable en serio Con ella Tenga otra Definición De amor Nosotros los hombres A veces somos más cínicos Y a veces somos más escépticos Se notó también en la película Esa película estuvo perfecta Nosotros los hombres somos a veces más cínicos Más escépticos Pero en el fondo En el fondo El hombre sabe que eso es amor Que el amor es eso Eso que Darse Darse Es que no puede haber otra definición de amor No hay amor más grande que dar la vida No hay amor más grande Entonces Uno se da cuenta que la fidelidad Es el fruto maduro de un amor digno de ese nombre La fidelidad es el fruto maduro del amor Cuando el amor es verdaderamente amor No puede ser otra cosa Sino entrega, donación ¿Qué siente un hijo tuyo si tú le dices Hijo yo te amo mucho Papá quiero hablar contigo No tengo tiempo Y la semana entrante No tengo tiempo Mejor dicho Este año no tendré tiempo Y como este año ya se acabó El año entrante Tampoco entendió Pero yo lo quiero mucho Pero yo lo quiero mucho Pero yo lo quiero mucho hijo No El que me quiere me da tiempo El que me quiere me da atención El que me quiere me da su abrazo El que me quiere está conmigo El que me quiere me da Se entrega Eso es amar Amar es entregarse Amar es darse Un amor digno de ese nombre Es un amor fiel ¿Y la fidelidad qué es? La fidelidad es la madurez de un amor Es la madurez del amor Cuando el amor es verdadero Cuando el amor es maduro Cuando el amor es real Cuando el amor es digno de ese nombre Es fiel Por eso La traición En el amor Antes que ser una traición A la otra persona Es una traición Al amor Y es una traición A sí mismo Por eso me parece Tan asqueroso Me parece tan lamentable Esa mentalidad De la transacción Cuando se aplica a esto Si él fue infiel contigo Hazle tú lo mismo No Tú no te das cuenta Que si él fue infiel conmigo Ya me hirió Pero si yo fuera A ser infiel con él Antes que Hacerle un daño a él Me lo cometo yo misma Es que la infidelidad En primer lugar Destruye al que la comete En primer lugar Lo destruye Porque destruye Su capacidad de amar Porque destruye El significado Del amor en sí Dentro de la persona Terminemos hermanos Terminemos nuestro retiro Apremiados por el amor Terminemos descubriendo La L Del love La L Del amor Terminemos descubriendo Que aquel que se sabe Así amado Colmado del Espíritu Santo De Dios Ese que se siente así Ese que se sabe así Bendecido Ese también Aprende a amar Y descubre que ser fiel Es sencillamente Llevar el amor A su estatura A su plenitud Y cuando descubrimos Que empezamos a amar Como Dios nos amó Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Cuando descubrimos El amor en esa dimensión Cuando descubrimos La fidelidad En esa dimensión La lógica De la transacción No cabe No cabe Entonces La vida de pareja ¿Qué se vuelve? Se vuelve una historia De fe compartida Yo no quiero ser Muy romántico en esto Otra de las virtudes De la película Que hemos visto Es que me parece Que muestra eso No se trata De un cuento de hadas ¿No? Ay si nos queremos Y entonces Y todos somos felices Y siempre contentos Y siempre felices Y pásame la mantequilla De maní No es picnic Hay diferencias Hay tensiones Tú piensas una cosa Yo pienso otra cosa Toca ceder En algunas cosas Eso cuesta trabajo Pero es bien distinto Cuando hay amor Pidamos al Señor Que esta experiencia Del amor Nos invada En Navidad Nos estamos preparando Para Navidad Pero esto en realidad Sirve para cualquier año Litúrgico Y para cualquier tiempo En el año Le damos al Señor Le damos al Señor Que esta experiencia De amor Y siempre Por los hijos De los hijos Amén De los hijos De los hijos De los hijos Gracias por ver el video.